Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Segunda es Samuel, 12-13. Llamo tu atención sobre esta historia, que representa semejante mancha oscura y terrible en la historia de los rey David, a fin de que podamos considerar juntos la profunda naturaleza de todo el problema del pecado. La razón para hacerlo no es que de pronto me haya vuelto un iconoclasta o un devoto del método biográfico moderno que cree en desacreditar a los héroes del pasado y concentrarse tan solo en la parte desfavorable de la historia de los hombres. Ni tampoco me embarco en el examen de esta historia porque deseo recalcar los detalles exactos de los relatos como tal y así ceder al interés moderno en la literatura por deleite en la literatura pornográfica y al deseo de ésta. Ni tampoco lo hago porque me deleite en ser singular e inusual al elegir un tema que no suele considerarse y que, por principio, la mayoría de las personas prefieren o considerar. Puedo decir sinceramente que me disgusta considerar esta cuestión del pecado y que desearía con todas mis fuerzas que no fuera necesario considerarla en absoluto. Ojalá pudiéramos hablar nada más que del amor de Dios y de otras cuestiones agradables y placenteras. Qué bueno sería que no hubiera ninguna otra cuestión ni ningún otro aspecto que considerar pero, por tener gracia, ese no es el caso. Ciertamente, uno puede ir más lejos y decir que no tiene mucho sentido intentar considerar la cuestión del amor de Dios hasta haber considerado antes que nada la cuestión del pecado. Debemos tratar el problema del pecado por una sola razón, porque es una realidad, pero es de vital importancia que comprendamos la naturaleza exacta de esta realidad. Y por este motivo tengo intención de considerar esta historia que arroja tanta luz sobre la profunda naturaleza del pecado. Los detalles de este caso en particular no nos importan de por sí. Su valor y su importancia residen en los principios que ilustran. Las dificultades que parecen experimentar los hombres en la actualidad con la doctrina bíblica de la salvación deben atribuirse, en mi opinión, a dos causas principales. La primera es que el enfoque tiende a ser demasiado distanciado y teórico, casi divorciado por completo de la experiencia y de los hechos de la vida. Uno de los más grandes enemigos de la verdadera religión es el hecho de que la religión sea tan interesante. Me refiero a interesante desde el punto de vista del pensamiento y la filosofía. Interesante, pues, como un mero objeto de conjetura y como tema de debate y coloquio. Los debates a religiosos siempre han sido populares y lo siguen siendo. A los hombres les encanta expresar sus ideas acerca de Dios y de lo que es y debería hacer. De la misma forma disfrutan uniéndose a los diferentes bandos y adoptando puntos de vista con respecto a las grandes doctrinas que ha ido enunciando esporádicamente la Iglesia. Pero, ¿qué indiferentes son estos debates en general? Las cuestiones se debaten como si fueran tan abstractas como los problemas de Euclides. Y esto es cierto no sólo de aquellos que adoptan puntos de vista heterodoxos, sino también, muy a menudo, de aquellos que defienden las declaraciones ortodoxas de la Iglesia. La doctrina es esencial por razones que no podemos considerar esta noche. Pero hay ocasiones en que deseo con todas mis fuerzas que pudiera abolirse por completo. Sus formulaciones y definiciones son muy susceptibles de instruirnos de forma puramente filosófica e intelectual y de ese modo ocultar la gran y terrible verdad que hay tras ella. Olvidamos que, sin importar cuál de los lados sea el correcto, es una cuestión de vital importancia para nosotros que pueda suponer una diferencia eterna para nosotros. Ojalá, al principio de cada uno de los debates y discusiones, alguien se levantara y dijera Señores, recordemos que, aunque no podemos verle, Dios puede vernos. Y aunque no podemos escucharle con nuestro oído natural, Él puede oírnos y de hecho lo hace. Recordemos, además, que sus ojos están sobre nosotros aquí y ahora, y que su oído está abierto a nuestras palabras. Y recordemos, luego, que no somos sino criaturas del tiempo y que Él es eterno. Por encima de todo, tengamos en mente al hablar su regreso y el hecho de que en cualquier momento podemos encontrarnos ante Él como nuestro juez. Ya puede, comenzar, solo con que alguien dijera eso, menuda diferencia supondría. O si, en ausencia de eso, alguien nos recordara siempre lo que somos y qué vidas hemos vivido como a David en esta ocasión, creo que tendríamos algo más de cuidado al expresar nuestras opiniones. Recordemos, en otras palabras, que en todos estos debates sobre religión, aparentemente tan teóricos y abstractos, estamos en realidad debatiendo acerca de nosotros mismos como lo hizo David con Natán. La segunda dificultad esencial se deriva en un sentido de la primera, y es, al mismo tiempo, algo más particular. Es la completa incapacidad para entender la verdadera naturaleza del problema que concierne a la religión, o, en una palabra, la completa incapacidad para entender la verdadera y profunda naturaleza del pecado. No pretendo considerar en esta ocasión las distintas ideas modernas acerca del pecado. No basta decir, a efectos de nuestro propósito inmediato, que todas lo consideran, de una forma u otra, poco profundamente. Todas lo consideran a la ligera y muestran así gran optimismo en lo que a su tratamiento respecta. Al verlo, como hacen, como una mera debilidad o algo que se puede explicar por completo en términos de cultura o falta de cultura, su erradicación es para ellos, naturalmente, una cuestión de tiempo y aprendizaje. No ven, pues, necesidad alguna del tipo de salvación que enseña en la Biblia. Una salvación que exige un sacrificio expiatorio y que es tan pesimista con respecto al hombre, como para utilizar un término como regeneración en lo concerniente a su naturaleza. Si el problema es sencillo, también la solución será sencilla. Y hay un sentido en que, para un hombre que no ha entendido la naturaleza del pecado, es completamente imposible aceptar el ofrecimiento de salvación del Evangelio. Para él, este último parece extravagante. El hombre moderno no solo no ve el pecado desde el punto de vista de Dios, tampoco lo ve tal como es desde el punto de vista del hombre. No solo no conoce a Dios, ni siquiera se conoce a sí mismo. El problema es que, por naturaleza, todos os rechazamos afrontar con honradez nuestro problema y el de nuestra naturaleza interior. Discutimos acerca de nuestro yo ideal y no de nuestro yo presente. Rechazamos afrontar la pura verdad de nuestros corazones tal y como son. Si tan solo afrontáramos la verdad acerca de nosotros mismos, pronto estaríamos en lo correcto en cuanto a la cuestión del pecado. Pronto entenderíamos su terrible y horrenda naturaleza y, por encima de todo, su terrible fuerza y poder. Y llamo tu atención sobre este incidente a fin de que nos sirva de ayuda para hacerlo. El rey David destaca como uno de los más grandes hombres del Antiguo Testamento, si no el más grande. Podemos encontrar en él todas las señales de la verdadera grandeza. No solo eso, es uno de esos personajes entrañables a quien no solo admiramos, sino también amamos. Era, por encima de todo, un buen hombre. Un hombre religioso, un hombre devoto. Pero quizá el aspecto más destacado de su carácter fue su nobleza esencial. Probablemente no hay nada más grandioso en la literatura que la lealtad y fidelidad de David al rey Saúl. A pesar de los insultos y malos tratos, a pesar de la envidia y ciertamente de la traición, a pesar de los repetidos atentados de Saúl contra su vida y su persecución sin tregua de un lugar a otro. David sigue hablando de él en términos de verdadero respeto y afecto y como alguien deseoso de servirle. La vida de Saúl estuvo en manos de David en dos ocasiones y la mayor parte de las personas dirían que, en vista de lo que Saúl le había hecho y en vista de lo que David conocía del futuro, matarle habría estado completamente justificado, pero David no lo hace, aunque todo el mundo le invita a ello. Y cuando un hombre viene a informarle de la muerte de Saúl, confiando en que las noticias complacerán a David, se sorprende ante la gran pena que le abruma. Eso significa que el propio ascenso de David al tono y el reino no significaba nada para él. Pero la verdadera nobleza y generosidad del carácter de David brilla en toda su gloria en el trato a los descendientes de Saúl. Cuán solicito fue con su bienestar y qué deseoso de honrarles y qué dispuesto estuvo a pertener bajo todas las circunstancias. Aquí, pues, tenemos un alma buena, piadosa y noble, un verdadero rey en el sentido más elevado de la palabra y, sin embargo, es el mismísimo hombre capaz de la acción cobarde, ruin y completamente egoísta que se nos relata en este capítulo y el anterior. Es casi increíble. Y, sin embargo, así son los hechos. El hombre que se caracterizaba, por encima de todo, por la nobleza, se convierte en un bellaco y en un canalla. El alma noble se forma traidora. El hombre que tan dispuesto estaba a perdonar y soportar los insultos se convierte en un asesino. En la actualidad, muchas personas superficiales conciben a David únicamente en los términos de esta historia. Para ellos, su nombre es el ejemplo por antonomasia del bajo estado moral del mundo de la antigüedad, que consideran primitivo en comparación con el mundo actual. Pero esa idea se basa o bien en su ignorancia o bien en una distorsión deliberada de los hechos. David era el hombre que hemos descrito. Esta es la única gran mancha en su honor, pero lo terrible y aterrador no solo es que esté aquí, sino que tal cosa sea posible en un hombre semejante. ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué es lo que le sucede a un hombre para que se vuelva capaz de una acción tan completamente contradictoria con todo lo que verdaderamente representa? ¿Es una mera debilidad? ¿Una simple falta de conocimiento? ¿Un olvido transitorio de cosas mejores o alguna otra clase de fenómenos? ¿Cuán completamente trivial parece como explicación? Hay en nosotros algo profundo, intenso y terrible, con un poder tremendo. Sí, y está en ti y en mí. No siempre adopta la misma forma, pero siempre está ahí. Y su naturaleza es siempre igual. Considérate a ti mismo y tu propia experiencia. Afronta por un momento las luchas que se producen en tu propio corazón. Saca a la luz los pensamientos vanos y los deseos que te dominan y controlan de cuando en cuando. ¿Te gustaría declararlos en público? ¿Te gustaría que el mundo conociera todo lo referente a ti? Si comenzáramos por ahí nuestros debates religiosos en lugar de discutir teóricamente acerca de la expiación, la regeneración y las otras doctrinas, cuando un hombre se conoce verdaderamente a sí mismo y por ende conoce algo de la naturaleza y el problema del pecado, no quiere discutir acerca de las doctrinas de la gracia. Simplemente da las gracias a Dios por ellas y las acepta con toda su alma, corazón y mente. A fin de que todos podamos hacerlo, si no lo hemos hecho ya, consideremos juntos lo que se nos dice acerca del pecado en esta terrible historia. Quiero centrar vuestra atención en recalcar los siguientes principios claramente definidos. El primero es que el pecado, lejos de ser una mera debilidad o una negación, es en realidad una fuerza abrumadora y cegadora que derrota aún a la naturaleza humana más fuerte. Es la incapacidad para entenderlo lo que constituye la esencia misma de la confusión religiosa moderna. El pecado, como poder, como fuerza, no se comprende ni se percibe como se debiera, aún la llamada nueva psicología, que ciertamente ha puesto en ridículo el antiguo optimismo humanista con respecto al hombre y su naturaleza, no muestra esta verdad, ya que tiende a explicarla en términos de reacciones biológicas y físicas. No considera que el pecado es una fuerza y un poder independiente del hombre mismo y de los distintos factores que operan en él, y sin embargo, esto es lo horrible del pecado. Es un poder tal que, dominándonos, puede manipularnos a su voluntad y hacernos creer lo que quiera, echando por tierra todas nuestras previsiones y resoluciones anteriores. Esto es lo que tan claramente se nos muestra en esta historia y querría que lo considerásemos de la siguiente forma. A. El poder del pecado se ve claramente en la forma en que barre por completo todos los intereses y consideraciones existentes. Observémoslo aquí en el caso de David. Este deseo, este anhelo pecaminoso, le controla por completo, con independencia de todo lo demás que habíamos visto que era tan cierto de él. Empieza por convertirle en un hombre completamente distinto de lo que es. En toda la historia donde más claramente se muestra ese hecho es en 2 Samuel 11.21. Joab, aquel astuto hombre, no solo era un gran general y guerrero, sino que también demuestra ser psicólogo y alguien conocedor del poder del pecado. Envía un hombre a David con un informe de la batalla. Las cosas no habían ido bien y Joab había cometido un error. Sabía que David, como general, se enfadaría ante el incidente, por lo que instruyó al mensajero en cuanto a lo que debía decir cuando viera la ira de David. Lo único que debía decir era, también tu siervo Urias, Eteo es muerto. Normalmente David habría estado preocupado y nervioso por el éxito de sus tropas, la derrota del enemigo y el honor del nombre de Israel, pero en el cepo del pecado todas estas cosas no contaban y habían perdido toda su importancia. David ve y desea una sola cosa, y mientras la obtenga no le preocupa a qué precio sea. Esta única cosa barre el orgullo del país y de la raza, el orgullo de la victoria militar y todo lo demás es una pasión consumidora. Ahora bien, esto es solo un ejemplo de lo que sucede siempre con el pecado. Pensemos en un hombre con un ataque de ira. Piensa en ti mismo en ese estado. Dice y hace cosas que no haría normalmente y de las que después se arrepiente amargamente. Aun cuando la se está diciendo hay una voz en su interior que le advierte y contiene, pero casi no la tiene en cuenta en absoluto. Este terrible poder en su interior le controla y conduce y él es impotente. La envidia y los celos, la malicia y la amargura, todo ello obra de la misma forma. Como nos monopolizan y consumen por completo. La persona celosa no puede ver nada más que el objeto de su envidia. El hecho de que le vaya bien a él mismo no es suficiente y no lo satisface. Es el otro objeto el que importa. Aunque tenga todo lo que un hombre pueda desear, no le satisfará si desea lo que tiene otra persona. Y bajo el terrible cepo y poder de esta pasión, se producen algunas de las cosas más terribles que puedan pasar en la vida. Una persona celosa es, en un sentido, una persona demente, un maníaco. O pensemos, por otro lado, en cómo una injusticia, ya sea real o imaginaria, puede dominarnos. El deseo de venganza aguarda la oportunidad de desquitarse y vengarse. Pero pensemos también en la forma que tienen los hombres de arriesgar su reputación, su carácter, su honor, y en ocasiones su previa vida y salud con tal de satisfacer algún deseo. Un hombre puede amar a una mujer e hijos, pero si por desgracia es esclavo del deseo de beber, los dejará a un lado. Un hombre puede estar orgulloso de su antigua casa y de sus posesiones, pero si se convierte en un esclavo del juego, lo venderá todo. No me hace falta proseguir. Eso explica un caso como este de David. Eso solo ya explica la terrible caída de muchos hombres nobles de una elevada posición. Lo explica todo en nuestra situación actual de la que nos avergonzamos. El pecado echa a un lado todos los otros intereses y nos controla por completo. B. Pero podemos declarar eso de manera levemente distinta, observando que el pecado paraliza nuestro discernimiento. Por ese motivo, nos lleva a los resultados que acabamos de considerar. Y también es el motivo, porque todas las ideas optimistas acerca del tratamiento del pecado, por medio de la educación, etc., son tan pueriles y patéticas. David y su hijo Salomón son dos de los hombres más sabios y cabales del Antiguo Testamento. Sin embargo, ambos son culpables de pecado y de un tipo específico. Pero lo mismo se puede decir de todos los grandes hombres sabios y eruditos del mundo. Una cosa es establecer un código ético o estar familiarizado con él. La dificultad está en ponerlo en práctica. En un sentido, cada pecado que hemos cometido es un pecado contra nuestro discernimiento y siempre es el resultado de la batalla entre la conciencia y esta terrible fuerza y poder. Y qué sutil es su argumentación. Qué astuto es su forma de distorsionar y pervertir lo que sabemos que es la verdad auténtica. Y por eso, al pecado le sigue el remordimiento y nos deja sin excusa alguna. Después del pecado, la ira, el resentimiento, la crueldad, la lujuria, el capricho o lo que sea. Puede suceder que sencillamente no pondamos a entendernos a nosotros mismos o explicarnos cómo hemos llegado a hacer algo semejante. No parece haber nada a su sabor y sí todo en su contra. Sin embargo, lo hicimos. ¿Por qué? Solo hay una explicación. Este poder llamado pecado nos paralizó y cegó. Nos dominó y abrumó. Un conocimiento del bien y el mal no nos protege del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3.20 Esa es la confesión de un hombre capaz, con conocimientos y cultura. Un hombre experto en la ley. Fariseo de fariseos. Saulo de Tarso. El conocimiento es excelente, pero es una protección y un escudo inútil ante los dardos de fuego del maligno. Efesios 2.16